Música Últimamente me he estado cuestionando sobre mi forma de viajar y de crear contenido de viajes. Música Me da la impresión que lo que hago en las redes sociales actualmente lo hago desde la comparación. ¿Acaso he caído en la trampa de la viralidad y del contenido de influencia? Música Las redes sociales hacen parte importante de este proyecto de contar experiencias viajeras. Pero mucho de lo que veo en estas redes ni me representa ni me corresponde. La desnudez y exponer mi intimidad no me interesa. Gracias. Música Música Entonces, ¿qué quiero hacer con mis viajes? ¿Qué historias me gustaría contar en mis redes sociales? ¿Qué deseo transmitir cuando visito un lugar, un destino, cuando conozco una persona durante un viaje? Lo más triste de todo es que últimamente he querido responder desde lo que quieren los demás. Muchas veces nos fijamos demasiado en lo que quieren los otros antes de preguntarnos, ¿qué queremos nosotros mismos? Yo, ¿qué es lo que yo deseo? Corrigiendo esto último, mis preguntas deberían ser, ¿qué tipos de viajes quiero yo hacer? ¿Con qué lugares me siento mejor? ¿Es que lo que hago y a dónde viajo me hacen feliz? ¿Es que la manera como cuento mis viajes y como creo contenido de viajes me procura tranquilidad? Y es que las series necesitas que aquí descubrían cosas. Para mí este es el momento de un gran cambio en la dirección de mis viajes y hasta en la trayectoria de mi vida. Mi cuerpo me pide, en lugar de celebridad social, mucha paz interior, mucho equilibrio y bastante bienestar. Yo sueño con realizar y contar viajes espirituales, viajes cargados con mucha energía positiva, viajes que me hagan sentir mejor, viajes que alimenten el alma en lugar de alimentar el ego. Este es entonces el momento ideal para anunciarles este nuevo camino en la forma en que contaré mis experiencias viajeras. Espero de todo corazón que entiendan que estos son mis viajes, los viajes de Aristófanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!